Festival por la Vida presenta la conferencia para pastores y líderes, fruto que permanece con el reverendo Mike Silva y el doctor Luis Palau en una noche histórica con una palabra poderosa que bendecirá tu vida y ministerio, no te lo puedes perder, jueves 3 de abril a las 6 de la tarde en el bajo techo del Club Centro, prepárate, ser parte de la historia, adquiere tu taquilla completamente gratis, cupo limitado.